Bueno, recibimos con gusto a Alma Salas, directora del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, quien viene a platicarnos acerca de los programas de atención con los que cuenta para atender a las personas mayores de sesenta años, y precisamente lo platicamos en el marco de este día contra la violencia hacia las personas mayores. Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Trini, muy amable por recibirnos. El gusto es de nosotros. ¿Cómo es la vida de una persona a la tercera edad? Me refiero a la parte violenta, porque para que ya tengamos un día especial para tener que hacer conciencia, esto quiere decir que hay problemas graves. Mira, este es un día mundial, es el día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato contra la vejez. Este tema, ¿por qué se ha convertido en un tema mundial? Porque realmente las sociedades principalmente del continente americano, pues es el nuevo continente, es un continente joven. Realmente no habíamos tomado la suficiente conciencia o no lo hemos hecho todavía, en que los pueblos están envejeciendo. En el caso, nos vamos a ir específicamente de México. En México tenemos un promedio, pues ya de 10, 12 millones de adultos mayores en el país. De estos, en Jalisco, ya específicamente como del Instituto Jaliscense del Adulto Mayor, tenemos 800 mil aproximadamente adultos mayores, siendo este dato no tan preciso porque el INEGI está por hacer la siguiente censo. Pero aparte, pues todos los días, ¿cuántos ciudadanos jaliscienses cumplen 60 años? Y realmente cuando estamos jóvenes, Trini, y no me van a dejar mentir muchos jóvenes y muchos televidentes que están escuchando este programa, que nunca pensamos que vamos a ser adultos mayores o que vamos a llegar a la vejez. Siempre creemos que vamos a ser jóvenes, pero pues pasan los años y luego a veces nos dicen, oye, pero si te ves igual, pues no, veo una fotografía y otra y pasaron los años. Pero quiero decirte que el gobierno de Jalisco, a partir de que entra el gobernador Aristóteles Sandoval, siendo un hombre con una gran sensibilidad en diferentes temas sociales y buscando realmente el bienestar de nuestra sociedad jalisciense, se inicia el Instituto Jaliscense del Adulto Mayor, en el cual primeramente se empieza a crear su normatividad, eso fue en 2013, en 2014, bueno, empezaron a sentar las bases de lo que es el instituto y ya nosotros, de acuerdo a la instrucción que hemos tenido de Aristóteles Sandoval, nuestro gobernador, que estemos cerca de la gente, hemos creado programas de cercanía con todos los ciudadanos adultos mayores. Maestra Salas, ¿cómo? ¿Con qué tipo de programas? ¿Cuáles son los que tienen ahorita? Y principalmente lo queremos dar a conocer en este día que es contra ese abuso y maltrato en la vejez. Tenemos uno muy importante que es como creamos los promotores de los derechos humanos para las personas adultas mayores. En esto hicimos un convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y participaron jóvenes, que eso fue lo más importante. En esta primera etapa participaron 400 jóvenes que han estado participando y los nombramos tanto Felipe Jesús Álvarez Cibrián y tu servidora Alma Salas Montiel con un gafete para que ellos fueran nuestros promotores de derechos humanos. Ellos, para nuestros adultos mayores, suben a los autobuses, van a los parques y platican con las personas y les hablan sobre los derechos de los adultos mayores. Y pudieron identificar, por ejemplo, esta violencia que sufren cuando van a tomar el transporte público, no les reciben sus bienevales, no les dan oportunidad de sentarse con tiempo y no les dan el tiempo suficiente para poder bajar de la unidad. Una gran cantidad de pruebas de que hay este trato violento contra las personas de la seriedad. Por cuestión de tiempo, maestra, quiero comentarle, toda esta información y todos sus programas para acompañar en esta etapa de la vida a las personas hombres y mujeres, lo pueden hacer ya en un nuevo domicilio. A ver, platíquenos. Así es, así es, Trini. Los invitamos, bueno, por circunstancias, la mayoría pues es una casa rentada, nos vamos a otra casa que es casi propiedad de nosotros, donde estaremos pues con una pequeña renta y estará en San Ernesto 3561, a partir del primero de julio, ahí estamos a sus órdenes para recibir con los brazos abiertos, con muchos programas, talleres, talleres de Tai Chi, educación física, activación física, baile, baile regional, danzón, tejido, reboso, bisutería, música, inglés, computación, todos estos talleres son gratuitos para todas las personas mayores de 60 años, que es el único requisito, el único requisito es que tengan cumplido sus 60 años. Para que sepa más o menos dónde está esta nueva sede, a partir de cuándo me dice que estarán ahí. Del primero de julio. Ya en unos 15 días, entonces es donde está esta gran plaza, ahí. Así es, casi en frente. Lázaro Cárdenas y San Ignacio. Así es. Yendo a la Glorieta Chapalita. Así es. Por ahí. Está dos cuadritas pequeñitas de Lázaro Cárdenas, ahí estaremos a sus órdenes de 9 a 5 de la tarde, son nuestros mismos teléfonos 30 30 30 terminación 00 30 30 30 30 terminación 10 terminación 20 y terminación 40. También tenemos un correo electrónico. Adelante. Alma punto salas arroba jalisco punto go punto mx. Quiero decirles que estamos a sus órdenes, trabajamos con gerontólogos, geriatras que nos hacen el favor de apoyarnos, médicos del hospital civil, del seguro social. Estamos participando con todas las dependencias en un tema incluyente, que es un tema que maneja, que es una estrategia nacional del presidente Enrique Peña Nieto y que aquí el gobernador Aristóteles Sandoval nos tiene muy presentes, que todo como secretarios y todas las OPDs, dependencias, estamos participando en ellos. Muchísimas gracias maestra, me da mucho gusto tenerla aquí en este espacio. Muchísimas gracias Trini y un abrazo para todos y queremos que no haya violencia. Invitamos a la sociedad a que amen y quieran mucho a sus adultos mayores, que lo respeten porque el día de mañana queremos todos llegar a ser adultos mayores y que nos traten muy bien. Que así sea, que así sea. Muchísimas gracias maestra. Gracias. 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 Gracias.